Hola, en esta presentación, trabajaremos un problema relacionado con el ciclo de cuentas por pagar, un problema similar a uno que trabajamos en el pasado. Sin embargo, esta vez, en lugar de publicar solo en una hoja de trabajo, publicaremos desde las entradas del diario en el libro mayor por aquí. El proceso será entonces que íbamos a registrar las entradas del diario aquí, este será el diario general, registraremos las entradas del diario aquí en el diario general que registra las entradas del diario. Y luego publicaremos esas entradas del diario en el libro mayor, el libro mayor estará en el mismo orden que el balance de prueba. Esos saldos luego se llevarán al saldo de prueba, donde podemos ver si estamos en equilibrio o no después de cada transacción. Recuerde, todas las cuentas serán un orden de activos que pasivos, luego ingresos, luego gastos en el mismo orden en el libro mayor donde tenemos activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Nos centraremos en el ciclo de pago o el ciclo de compra y, por lo tanto, nos centraremos en la cuenta de cuentas por pagar, compraremos cosas a cuenta y luego pagaremos esas compras a cuenta en un momento posterior. Tenga en cuenta que registraremos estas transacciones desde el diario general hasta el libro mayor a medida que avancemos y construiremos el saldo de prueba a medida que avancemos. Y al hacerlo, podremos ver si estamos o no en equilibrio después de cada sistema de transacción que recomiendo hacer siempre que sea posible, porque eso le ayudará a detectar problemas a medida que ocurran. Y esa es una técnica en la que realmente quieres entrar cada vez que estás armando algo dentro del departamento de contabilidad o muchos departamentos. Para que pueda solucionar el problema una vez que suceda, en lugar de dejar todas las transacciones y luego registrarlas todas, y luego crear el saldo de prueba aquí de todas ellas. Si tiene que trabajar un problema con papel y lápiz, es posible que tenga que hacerlo en ese formato, pero es posible que incluso desee intentar hacerlo en un formato similar a este, lo que significa que borra el saldo de prueba cada vez y escribe el nuevo saldo de prueba para ver si está desequilibrado o no para ver que todo funciona y solucionar problemas a medida que avanza. Si estás trabajando en Excel, por supuesto, eso es lo que recomendaría hacer, porque puedes ver lo que está sucediendo. Y puede hacer ese tipo de cambio sin tener que borrar mucho. Así que desplácese hacia abajo y veamos lo que tenemos aquí en las actividades. Primera actividad compra suministros a cuenta. Así que vamos a repasar nuestra serie de preguntas y preguntar primero si el efectivo está afectado. Y este caso, vamos a decir que no, compramos algo a cuenta y por lo tanto no pagamos en efectivo sino que pagamos con otra cosa, lo que vamos a pagar serán cuentas por pagar. Sin embargo, a menudo es más difícil saber si debitar o acreditar las cuentas por pagar. Por lo tanto, pensaría en lo que hemos recibido. En este caso, tenemos suministros, y vemos suministros aquí en la categoría activos, esa va a ser la cuenta, pensaré primero, es una cuenta de activos y los activos están subiendo. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que su saldo normal, que en este caso es otro débito. Así que voy a copiar los suministros en IE7, haga clic derecho en copiar, vamos a poner eso aquí en la celda B5, haga clic derecho y pegue no pegar todo en lugar de querer el formato, solo quiero los valores. Así que vamos a pegar 123 valores solo la cantidad entonces será acomodado el 585. Así que vamos a poner 585 en la celda C5, estoy pensando en acreditar algo por esa cantidad, sé que acreditaremos algo, así que voy a poner negativo de ese número. Y voy a empezar a usar fórmulas, podrías poner un negativo y simplemente escribir el número. Una vez que seleccione Enter, pondrá corchetes, voy a usar una fórmula tanto como sea posible solo para entrar en la práctica de usar fórmulas de formato tanto como sea posible. Entonces solo necesitamos conocer esta otra cuenta. Y, por supuesto, no va a ser efectivo porque no pagamos en efectivo, serán cuentas por pagar, cuentas por pagar. Siempre que veamos ese término cuenta. Por lo general, significará cuentas por pagar o cuentas por cobrar, aquí estamos tratando con cuentas por pagar en este momento. Así que voy a copiar las cuentas por pagar en E8 haciendo clic derecho en copiar cuentas por pagar, voy a poner eso en la celda B6, haga clic derecho pegado 123 luego vamos a hacer doble clic delante de la A y espaciar 3 veces para dar una sangría para el crédito allí. Así, recuerde que si no tiene algo bloqueado, puede ir aquí grupo de alineación de la pestaña inicio y luego aumentar la sangría y eso también le dará esa sangría sin usar ni necesitar la barra espaciadora. Tenga en cuenta que sabíamos y sabíamos que íbamos a acreditar las cuentas por pagar porque debitamos suministros, pero también queremos pensarlo dos veces. Sabemos que la cuenta por pagar es una cuenta de saldo crediticio. Debido a que es una cuenta de pasivo, sabemos que debe estar subiendo, porque lo malo es subir, debemos más dinero para comprar suministros. Por lo tanto, le haremos lo mismo que su saldo normal, que es otro crédito. Así que de alguna manera verificarnos allí. También tenga en cuenta que los suministros van a ser un activo o introducción al inventario, no un gasto en el momento de la compra, porque aún no lo hemos consumido para ayudarnos a generar ingresos al mismo tiempo, sino que lo estamos poniendo como un activo para ser consumido en el futuro para ayudar a generar ingresos en un momento futuro. Vamos a publicar esto ahora, esta es la entrada del diario que acabamos de registrar en el diario general, el proceso de registrarlo es el proceso de diario, la entrada del diario, y ahora publicaremos esa entrada del diario en el libro mayor, vamos a comenzar con la cuenta de suministros, que es la tercera cuenta en el balance de prueba, luego la tercera cuenta en el libro mayor, así que voy a desplazarme un poco hacia abajo, va a estar justo allí, hay suministros. Ahora voy a tratar de hacer esta pantalla un poco más pequeña, para que podamos ver más de ella a la vez. Y ese 130% voy a hacer que baje, digamos a 110, no a 2, bajémoslo a 100. Y luego podemos, luego tenemos que desplazarnos un poco hacia abajo, pero lo mantendré allí, estamos en la cuenta de suministros, aquí mismo, esto está en el lado del débito, aquí están los suministros, aquí está el lado del débito, vamos a estar aquí en J24. Ahora voy a decir iguales, y voy a desplazarme hacia arriba un poco, poco, para poder señalar ese desplazamiento 585 hacia abajo un poco, también puedes escribir igual a C5, pero recomiendo usar fórmulas aquí. Y ahí es cuando llegamos a enter, eso va a aumentar los suministros aquí, va a aumentar los suministros en el balance de prueba. Y nos va a desequilibrar aquí. Así que hagámoslo. Allí hay 585 aquí, 585 aquí, 585. Aquí, vamos a volver al 130%, aquí abajo 130%. Así que ahí está, si antes era un poco pequeño, y aquí está aquí si se ha superado el balance de prueba. A continuación publicaremos las cuentas por pagar que tienen cuentas por pagar, es la cuarta transacción de la cuarta cuenta en el saldo de prueba y, por lo tanto, es la cuarta cuenta en el libro mayor. Así que aquí están los suministros de cuentas por cobrar de efectivo y luego las cuentas por pagar primero cuentas naranjas, solo cuentas naranjas, solo cuentas de pasivo. Vamos a estar aquí en el lado del crédito. Así que estamos en el lado del crédito de cuentas por pagar, en O9, voy a decir iguales y luego solo señalar ese 585. Una vez que seleccionamos ingresar, aumentará el saldo aquí 585, luego sacará ese saldo aquí a las cuentas por pagar 585. Pónganos de nuevo en equilibrio en el balance de prueba y entre. Para que tengamos eso, recuerde que esto significa que las cuentas por pagar están subiendo en la dirección del crédito, no es negativo, no va al agujero, no tenemos cuentas por pagar negativas, lo tenemos subiendo en la dirección del crédito en este momento. Desplazándose hacia abajo la siguiente actividad que sucedió B dice que pagó por suministros comprados en el pasado 585. La primera pregunta es efectivo afectado. En este caso, vamos a decir que sí, el plazo que se paga. Ahora recuerde, es posible que haya visto que podría haber dicho que pagado suele ser un término clave para el efectivo. Y también podría decir, pero también dice cuentas a cuenta. Bueno, no dice a cuenta aquí, pero podría haber dicho a cuenta, cuenta. Y si hubiera dicho a cuenta, tenga en cuenta que podría comenzar a pensar que ese efectivo no se ve afectado porque tiene algo que ver con las cuentas por pagar. Y si fuera la cuenta relacionada con nosotros comprando suministros, eso sería cierto. Pero tenga en cuenta aquí que estamos pagando lo pagadero a cuenta y, por lo tanto, tanto el efectivo como el pagadero se verán afectados. Lo veremos primero. Sin embargo, al concentrarnos primero en efectivo, cada vez que veamos pagado, básicamente vamos a decir, concentrémonos primero en efectivo, y vamos a decir, está bien, el efectivo tiene un saldo deudor, tenemos que hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario a él como su saldo de débito normal, que en este caso es un crédito, copiar el efectivo en E5, hacer clic derecho copiar, vamos a poner eso debajo de la B. Así que aquí está la B, vamos a ponerla debajo en la celda B9, haga clic derecho y pegue 123 bueno, luego haga doble clic antes del espacio C3 veces. Y luego, en la celda de 9, vamos a poner la cantidad de esa cantidad de crédito 585, crédito 585. Los créditos siempre van en la parte inferior. Así que vamos a poner eso en la parte inferior y pensar primero en el efectivo, aunque esté en la parte inferior. Entonces vamos a debitar algo por 585. Voy a hacer eso con una fórmula en la celda C8, negativa de este número, y entrar. Así que vamos a debitar algo por 585, solo necesitamos la cuenta. Ahora en este punto. Esa cuenta entonces va a ser usted podría pensar que debería ser suministros, pero no lo es, por supuesto, porque bueno, eso podría ser lo primero que nos venga a la mente. Pero no es porque hayamos comprado los suministros antes. Y ahora, por supuesto, estamos pagando lo que debemos en los suministros, como pagar una tarjeta de crédito que debemos después de que se haya realizado una compra. Y esa va a ser la cuenta por pagar. Así que cuentas por pagar, voy a copiar cuentas por pagar, vamos a poner eso en B8, haga clic derecho y pegue 123 en B8. Por lo tanto, también queremos verificarlo, sin embargo, vemos que las cuentas por pagar tienen un saldo de crédito representado por los paréntesis, debe bajar porque esta cuenta representa a las personas que nos deben dinero. Y esta transacción representa a alguien que nos paga dinero, y por lo tanto la cuenta que representa a las personas que nos deben dinero debe bajar. Así que vamos a hacer lo contrario a su equilibrio normal, que en este caso es un débito. Así es como podemos verificar nuestro proceso de pensamiento y comprender mejor el funcionamiento y la función de cuentas por pagar, luego publicaremos esto, primero publicaremos cuentas por pagar, será la cuarta transacción en el saldo de prueba. Cuarta cuenta sobre el balance de prueba. Por lo tanto, también es la cuarta cuenta en el libro mayor. Así que obtuvimos efectivo, cuentas por cobrar, suministros. Y luego, por supuesto, cuentas por pagar aquí, estamos debitando cuentas por pagar, así que estamos en el lado del débito en vender en 10, donde diremos igual, y luego señalaremos este débito 585, que reducirá el saldo a 0, también llevará ese saldo de 0 aquí al saldo de prueba, y nos desequilibró en 585. Así que ahí tenemos que tenemos el 0 aquí, que realmente no se puede ver, pero es 0, y luego tenemos el 0 aquí, estamos fuera de los límites por 585. Retrocediendo, vamos a publicar el lado del efectivo ahora que se ha acreditado el efectivo, esa será la primera cuenta en el saldo de prueba. Y la primera cuenta en el libro mayor. Aquí está la cuenta de efectivo, estamos en el lado del crédito en este caso. Así que estamos en la celda K9, por lo que K9 es igual y luego apuntamos a este 585. Tenemos un saldo deudor aquí, está bajando en 585 en la dirección del crédito, dejando un saldo de 49 para 15 de ese saldo que se transfiere al saldo de prueba 49 para 15. Y poniéndonos de nuevo en equilibrio aquí en el balance de prueba, lo que significa que los débitos son iguales a los créditos. La siguiente transacción que vemos dice comprado auto service a cuenta. Así que compramos servicio de automóviles. Entonces, la primera pregunta es el efectivo afectado, vamos a decir que ningún efectivo no se ve afectado, lo compramos en la cuenta término clave en la cuenta. Por lo tanto, vamos a afectar las cuentas por pagar. Sin embargo, a menudo es más fácil saber lo que recibimos para saber si debitamos o acreditamos la cuenta. Así que pensaría en eso primero. En este caso, eso es ser servicios de automóviles. Así que eso no va a ser auto el activo, va a ser un gasto aquí. Así que los gastos están aquí abajo. Gastos de automóviles, supongo que es como un cambio de aceite o algo así. Los gastos siempre tienen saldos deudores, y solo aumentan. Por lo tanto, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que en este caso es otro débito. Así que vamos a copiar el gasto de auto en E11. Pega eso aquí en B11. Haga clic derecho para pegar 123 la cantidad entonces es 416. Así que 416 y C11. También queremos poner esa misma cantidad en el lado del crédito en D12. Voy a hacer eso con una fórmula, esa fórmula negativa de ese número, y Enter. Ahora solo necesitamos poner la cuenta aquí. Una vez más, no pagamos en efectivo, así que no vamos a acreditar en efectivo. Lo que acreditaremos son las cuentas por pagar, por lo que debemos las cuentas por pagar que serán el crédito. Voy a copiar las cuentas por pagar. Vamos a poner eso en la parte inferior de la celda B12. Clic derecho y pega 123. Haga doble clic antes de la A para aplicar sangría a la barra espaciadora 3 veces. Entonces ahí tenemos que ahora ya sabíamos que íbamos a acreditar las cuentas por pagar porque debitamos el gasto automático. Pero si tuviéramos que verificar eso diríamos que cuentas por pagar tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con otro crédito. Necesitamos hacer que suba porque lo malo está subiendo, lo que significa que compramos algo a cuenta, compramos algo que no pagamos por ello. Por lo tanto, necesitamos aumentar la cuenta que representa el hecho de que debemos dinero en el futuro por algo que compramos hoy o gastamos hoy. Así que aquí está el gasto del automóvil. Vamos a registrar esa primera nota de que los gastos están en la parte inferior, lo que significa que es efectivo, y luego los pasivos son los ciento, los activos y luego los pasivos, luego el patrimonio, luego los ingresos, luego los gastos. Así que el gasto va a estar aquí en el libro mayor también, es un orden de activos, pasivos, gastos de capital, voy a hacer esto un poco más pequeño, para que podamos ver más a la vez. Así que voy a hacer esto un poco más pequeño. Así que ahí tenemos eso, y tenemos nuestros gastos en el lado derecho. Y estamos buscando registrar este gasto, este débito aquí en el gasto automático en el lado del débito, por lo tanto, estamos, estamos aquí en nuestro 9, nuestro 9. Vamos a decir que eso es igual y luego señalar este 416. Una vez que seleccionemos Enter, esto subirá a 416. El punto es poner el 416 aquí también, pero está desequilibrado por 416. Y el ingreso neto disminuirá los gastos, el aumento reduce el ingreso neto. Así que ahí tenemos que tenemos el 416 aquí 416 traído al balance de prueba, y estamos fuera de equilibrio por 416. Ingresos neto 50.000 menos 416 de 49.584. Vamos a hacer esto un poco más grande de nuevo, volver a subir a 130. Luego vamos a publicar la segunda mitad. Aquí es la segunda mitad a cuentas por pagar, así que cuentas por pagar, esa es la cuarta cuenta aquí. Así que aquí está cuentas por pagar, la cuarta cuenta para el libro mayor. Por favor, queremos estar en el lado del crédito. Así que estamos aquí en el lado del crédito, la próxima transacción en la celda 11. Luego diremos iguales y señalaremos este 416. Eso va a hacer que esto aumente en 416. Va a poner esa misma cantidad aquí en las cuentas por pagar y nos va a poner fuera de balance. Así que ahí tenemos ese 416 fuera de balance por 416. La siguiente transacción de dice comprar comidas comerciales en la cuenta 1950 es efectivo afectado, vamos a decir que no hay efectivo no se ve afectado, los compramos a cuenta. Por lo tanto, lo compramos básicamente con la cuenta de cuentas por pagar. Pero pensaría en lo que recibimos primero. Así que recibimos comidas y entretenimiento, eso es lo que consumimos. Eso sería un gasto aquí abajo. Entonces, los gastos, todos tienen saldos de débito, solo suben en la dirección de débito. Por lo tanto, vamos a debitar las comidas y el entretenimiento. Así que voy a copiar eso. Simplemente lo llamamos entretenimiento aquí para acortarlo y pegarlo en B14. Haga clic derecho y pegue la cantidad, luego 1950, 1950. Vamos a acreditar algo en D15 por la misma cantidad diciendo negativo de ese número. Y luego el crédito irá a la cuenta de cuentas por pagar, cuentas por pagar. Así que IE8, haga clic derecho, copie las cuentas por pagar, pegue en B15. Haga clic derecho pegando 123. Luego vamos a hacer doble clic delante de la A para que podamos aplicar sangría al doble clic en el espacio 123 y sangrar. Ahora, de nuevo, ya sabíamos que íbamos a acreditar las cuentas por pagar porque debitamos el gasto aquí. Pero si lo verificamos dos veces, sabemos que las cuentas por pagar representan un pasivo. Es algo que debemos, tiene que subir, lo malo es subir, debemos más dinero después de esta transacción. Por lo tanto, le haremos lo mismo que su saldo normal, que es otro crédito. Ahora vamos a publicar esto. Así que vamos a publicar el entretenimiento de las comidas o solo el entretenimiento primero. Y eso va a estar aquí. Es la última cuenta de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la última cuenta en el balance de prueba. Así que va a ser la última cuenta en el libro mayor. Así que vamos a hacer esto un poco más pequeño, reducirlo a 110. Estamos muy por aquí en las comidas y el entretenimiento. Así que queremos publicar estas comidas y entretenimiento. Todo el camino aquí a estas comidas y entretenimiento. En el lado del débito en Soar 15. Ar 15 vamos a decir que es igual y luego señalar este camino de 1,950 aquí. Así que eso será igual a C14. Una vez que seleccionamos entrar, llenará esta cantidad aquí. Esa misma cantidad se completará aquí en entretenimiento y nos desequilibrará por esa misma cantidad. Así que ahí tenemos que va a hacer esto un poco más grande, llevarlo de vuelta al 100, 130%. Ahora estamos buscando las cuentas por pagar. Así que aquí están las cuentas por pagar, o como una cuenta por pagar. Aquí está nuestra primera línea y única responsabilidad aquí y luego la publicaremos aquí en el libro mayor. Es la cuarta cuenta en el balance de prueba, por lo tanto, la cuarta cuenta en el libro mayor. Y vamos a estar aquí abajo en O12. O12 esto va a ser igual y señalaremos este 1,950. Una vez que seleccionamos Enter, esto aumentará en 1,950. Y esto subirá en el mismo 1,950, nos pondrá de nuevo en equilibrio aquí abajo. Así que entra. Ahora estamos en 2,366, aquí, 2,366 aquí. Y luego obtuvimos la última transacción aquí, que dice que pagamos por Oro Service, que se compró a cuenta en el pasado por 16. Así que el efectivo se ve afectado, vamos a decir que sí, y está bajando porque pagamos. Ahora de nuevo, podríamos estar diciendo, hey, veo a cuenta y veo pagado. Esos son nuestros dos factores que generalmente indican efectivo y cuentas por pagar, respectivamente. Y a menudo, podríamos pensar que esas dos cosas no suceden en la misma transacción. Y si tuviéramos que comprar algo a cuenta, entonces el efectivo no se vería afectado. Sin embargo, en este caso, ambos se ven afectados. Porque estamos pagando algo con efectivo, estamos pagando la responsabilidad, estamos pagando las cuentas por pagar. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que el efectivo está bajando, el efectivo tiene un saldo deudor, haremos lo contrario, por lo tanto, para que baje, que en este caso es un crédito. Así que voy a copiar dinero en efectivo en la celda C5, vamos a poner eso en la parte inferior, desplácese hacia abajo un poco, vamos a poner eso para ser un adolescente. Haga clic derecho y pegue 123. Voy a hacer doble clic. Vamos a hacer doble clic antes de la sangría C3 veces y Enter. Y luego vamos a poner la cantidad en 416 dólares en el lado del crédito en D18. Diciendo negativo 418. E ingrese doble verificación que en realidad es 416. Perdón por ese 416 negativo. Luego vamos a poner esa misma cantidad en el lado del débito, voy a hacer eso con una fórmula de esa fórmula, negativo de ese número, tomando ese número volteando el signo, haciendo que el negativo sea positivo, entonces solo necesitamos esta cuenta aquí. ¿Y cuáles serán las cuentas de IVA? Puede pensar que debería ser un gasto de automóvil, o eso probablemente sería lo primero que pensamos en considerar que es para gastos de automóviles. Pero, por supuesto, ya registramos el gasto de automóviles en el pasado, y en este momento, estamos registrando la reducción en la cuenta de cuentas por pagar. Estamos pagando lo que debemos por el trabajo realizado en el pasado. Registramos el gasto en el momento en que se consumió para ayudar a generar ingresos a pesar de que el efectivo no se gastó de acuerdo con el principio de coincidencia. Ahora solo estamos pagando lo que debemos. Así que voy a copiar el pagadero, vamos a poner eso en la parte superior derecha. Haga clic en pegar 123. Ahí tenemos que ya sabíamos que íbamos a debitar lo pagadero porque acreditamos efectivo. Pero si lo verificamos dos veces ahora podemos decir bueno, el pagadero representa lo que le debemos a otras personas, ahora estamos pagando a esas personas. Y, por lo tanto, ese saldo de crédito debe ir por el camino para hacer que algo baje como hacemos lo contrario, que en este caso es un débito. Así que siempre quieres volver a verificar esa cuenta. Y eso le dará una mejor idea de cómo funciona el pagadero. Y verificará esa entrada completa del diario en general, luego publicaremos esto. Así que voy a publicar esto, voy a hacer esto un poco más pequeño, para que podamos ver más al mismo tiempo. Así que vamos a publicar esto en el pagadero. Así que es una orden de activos y luego pasivos. Aquí están las cuentas por pagar en el libro mayor, esto está en proceso de contabilización, queremos estar en el lado del débito, aquí abajo en 13 y 13 iguales, bueno, entonces señale esto para 16. Una vez que seleccionamos Enter, reducirá este saldo de 2,366 en 416. Y luego traerá ese equilibrio hasta aquí, y eso estará desequilibrado por 416. Así que tenemos que redujimos esto en 416 a 1950. Ese mismo 1950 trajo al balance de prueba fuera de balance sobre balance de prueba por 416. Ese 1950 ahora representa sólo esa cuenta que todavía se debe, que es el entretenimiento de comidas que compramos en D, sección D o entrada D del diario, y ahora vamos a contabilizar el lado del efectivo ahora. Así que aquí está la primera cuenta de efectivo en la primera cuenta de saldo de prueba en el GL. Queremos estar en el lado del crédito. Así que estamos en el lado del crédito y estamos aquí en K10 K10 igual a apuntar a eso para 16. Eso reducirá este equilibrio. Traerá ese mismo equilibrio al efectivo aquí y nos pondrá de nuevo en equilibrio allá. Así que ahí tenemos eso. Tenga en cuenta que este es un problema de par ahora si echamos un vistazo a las cuentas por pagar, este es el tipo típico de rutina que verá en las cuentas por pagar, voy a acercarme un poco más. Y eso será que vamos a comprar algo a cuenta, es como una tarjeta de crédito. Bueno, deberíamos ver esto, cuando miramos el balance de prueba, o el libro mayor, debería decir, o la cuenta T, este patrón debería ser el patrón, deberíamos ver el significado de que compramos algo a cuenta, luego pagamos algo a cuenta, luego compramos algo a cuenta, luego pagamos algo a cuenta. Así que siempre va a ser un saldo de crédito, porque cada vez que compramos algo a cuenta, va a subir en la dirección del crédito. Y cada vez que pagamos algo, va a reducir ese equilibrio. Ahora tenga en cuenta que si estaba pensando en algo como el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, puede ser un poco más complicado en el sentido de que es posible que no podamos hacer coincidir exactamente, ya sabes, podríamos pagar como cuotas, por lo que es posible que tengamos que hacer coincidir los pagos parciales para compensar el crédito. Entonces, el crédito podría estar allí para 585, podríamos tener un pago de 100 pesos y luego un pago de 485 pesos. Pero el punto es que debería aumentar con un crédito y luego hacemos pagos, disminuyéndolo nuevamente. Y, por lo general, podemos pasar por allí y simplemente tachar estas transacciones y ver cuáles están relacionadas entre sí, el patrón típico que veremos cuando trabajemos con cuentas por pagar. Después, vamos a tener que hacer un seguimiento de esta actividad no solo por fecha, sino por a quien le debemos. Y ese será un libro mayor subsidiario que rastrearemos y será por proveedor por quien le compramos cosas. Gracias.